Hoy tenemos el tema que probablemente más veces me habéis pedido a lo largo de los últimos meses. ¿Cómo enseñarle a tu perro a que no estire de la correa? Pues bueno, ya ha llegado y además vamos a celebrarlo con el sorteo internacional de esta super correa de adiestramiento. La correa es una pasada, tiene unos acabados guapísimos. Al final del vídeo te enseño un poco mejor la correa y te explico cuándo y dónde publicaré al ganador. Esta vez participar es muy fácil, lo único que vas a tener que hacer es darle un like al vídeo y dejar un comentario abajo. ¡Hola! Soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. ¡Vamos con el vídeo! Tirar de la correa es una conducta que se autorefuerza constantemente. Los perros que tiran de la correa aprenden que estirando llegan a donde quieren. Por tanto, la conducta se hace cada vez más y más fuerte. Y el aprendizaje que hace el perro es, cuando tiro, avanzo. El mensaje que le has de transmitir a tu perro si quieres solucionar este problema es precisamente todo lo contrario. Que si tira de la correa nunca va a avanzar y que únicamente se va a mover y va a llegar a los sitios que él quiere llegar si la correa está descensada. Si aprendes este concepto y lo implementas bien, te garantizo que tu perro no va a tirar nunca más de la correa. Pero para que el tutorial no sea tan corto y no se acabe aquí, te voy a explicar con todo detalle los pasos que has de seguir para conseguirlo. Puede ser una buena idea que te estructures el entreno en 5 minutos y cada minuto hagas lo siguiente. Minuto número 1. Capta la atención de tu perro motivándolo y guiándolo con juego o con comida. Mediante el juego o la comida, haz que se mueva alrededor tuyo, que se mueva junto a ti o que te siga. Minuto número 2. Durante este minuto empieza a caminar en línea recta y premialo antes de que se adelante. Haz unas cuantas rectas pequeñas y ves alargándolas progresivamente. Yo lo hago con juego, con pelota esta vez, pero puedes hacerlo con comida si quieres, si lo prefieres. Minuto número 3. Capta su atención para que te mire mientras camináis y cuando lo haga refuérzaselo con juego o con comida. Durante este minuto además también practica giros y cambio de dirección inesperados. Los cambios de dirección y los giros inesperados te serán muy útiles cuando el perro se dé adelante, porque lo vas a desconcertar y lo vas a obligar a estar pendiente de hacia donde quieres caminar. Vale, hasta aquí le hemos explicado al perro lo interesante y divertido que es moverse junto a ti con la correa destensada. Ahora vamos a explicarle qué pasa si tensa la correa y cuál es la solución para poder avanzar y llegar hacia donde él quiere. Minuto número 4. Cuando estire o tense la correa, párate en seco, camina hacia atrás y aléjalo de su meta. En este ejercicio Mark estaba detrás de la cámara con un paquete de salchichas abierto, motivando y llamando a Lola. Mira como cada vez que Lola tensa la correa para poder llegar al paquete de salchichas, yo me paro en seco y la retiro hacia atrás. Al final la perra entiende que si quiere llegar a las salchichas lo que tiene que hacer es regular su paso y mantener la correa destensada. Mira como la perra empieza a regular el paso cuando lo entiende y como acabó el ejercicio únicamente sosteniendo la correa con un dedo. Minuto número 5. Ahora sí, ahora tienes que aumentar el nivel de dificultad muchísimo más. Para este ejercicio utilicé el plato preferido de Lola, arroz con pollo e hígado. Observa el proceso y fíjate como finalmente conseguimos fijar la conducta de no estirar de la correa para llegar hacia donde ella quiere. Además es interesante ver como Lola está muy pendiente de mí y se preocupa mucho en no estirar de la correa porque sabe que si no, no va a llegar al plato de comida que tanto quiere. Música 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 Fíjate como se ha concentrado Lola después de la parada y los pasos hacia atrás. Fíjate el cambio de ritmo más guapo que hace. Música Ahora que ya tienes la base del ejercicio, empieza a practicar en lugares diferentes. Aumenta el nivel de dificultad progresivamente. Y si la correa se tensa, no avances. Música Antes de acabar quiero recalcarte que si tu perro padece algún problema de comportamiento como puede ser ansiedad, miedos, reactividad, agresividad, te va a ser muy difícil o imposible enseñarle a no estirar de la correa. Por lo tanto, paralelamente o antes de enseñarle a no estirar de la correa le vas a tener que enseñar a solucionar, a tratar ese problema de comportamiento que padece. Descárgate mis ebooks para ir un paso más allá en todo lo que te explico aquí en los tutoriales. Y sígueme en las redes sociales para estar al tanto de los talleres presenciales de adestramiento que hago en Gerona, Barcelona y resto de geografía española. Suscríbete a mi canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Vamos a ver con un poquito más de detalle la correa. Bueno, fíjate, los acabados son súper guapos. No sé si lo podéis apreciar aquí en el vídeo, pero es acolchada, así que si el perro te pega un tirón no quema para nada. Además tiene estas bandas refractantes que se ven muchísimo en la oscuridad y cuatro posiciones diferentes. Que te permiten utilizar la correa de manera que mida un metro de largo o hasta dos metros. La verdad es que es muy útil y muy funcional, me ha gustado mucho, estaba a punto de quedármela yo, pero no, la voy a sortear. Entonces, ¿qué necesitas para participar en el sorteo? Pues bueno, primero estás suscrito al canal, darle un like al vídeo y dejar abajo un comentario, el que quieras. Me explicas algo, saludas, lo que quieras. El martes 4 de abril publicaré en mi página de Facebook Canine Service al ganador. Abajo te dejo el link de acceso a la página de Facebook. Lo que sí que te voy a pedir es que el día 4, 5 o 6 de abril, como mucho, mires a ver si te ha tocado en la página de Facebook. Yo voy a poner, voy a anunciar al ganador, lo voy a poner en la primera publicación de la página. Pero no hagáis como otras veces, que tengo que perseguir al ganador. Esta vez, si no me contacta en 2, 3, 4 días, sí, yo voy a intentar contactarlo, pero no voy a estar persiguiéndolo. Así que volveré a hacer un sorteo otra vez y le tocará a otra persona, ¿vale? Porque voy muy ocupado y nada más me falta tener que estar persiguiendo al que ha ganado la correa, ¿vale? O sea, estáos pendientes, por favor. Que tengas suerte. Nos vemos en el próximo vídeo.